hola a todos buenas tardes bienvenidas como siempre es un placer poder llegar hasta a ustedes por medio de mensajes que nos ayudan hasta a entrar en conciencia de nuestra espiritualidad y de nuestro desarrollo personal quiero aclarar para las personas que se han ido agregando tanto la cuenta de facebook como este canal que aquí no se habla de religión se respeta las diferencias las diferentes creencias que hay entre todos los integrantes el día de hoy quiero compartirles algo y es acerca de dios dios aunque muchos le creen que le conocen como el universo nosotros sabemos que es el dios del universo dios del universo la mente divina la fuente absolutamente todas las cosas que hay las visibles y las invisibles durante estos años he visto como muchas personas discuten y todos queremos tener la razón me incluyo porque pues también me ha pasado y lo he encontrado más que todo dentro de la religión cristiana porque se manejan diferentes doctrinas diferentes enseñanzas y algunos creen en el unitarismo y otros creen en el en el dios trino en el trinitarismo y discuten y pleitean impresionantemente en que si dios es tres y dios es uno si en que si hay padre hijo y espíritu santo bueno la verdad tendría que dedicar mucho tiempo a explicar las diferentes pleitos que se han presentado entre personas así pero el día de hoy en base a los principios universales entonces quiero contarles lo siguiente quiero mostrarles lo siguiente bueno me apego en este momento al principio de la correspondencia y el principio de correspondencia nos enseña que como es adentro eso fuera y como es arriba eso abajo como es el macrocosmos es el microcosmo un ejemplo y una evidencia de esto es cada vez que vemos un átomo y vemos un núcleo y vemos sus electrones vamos a ver que en el espacio en el macrocosmos es exactamente igual un sistema solar con su núcleo y sus electrones que vienen siendo sus planetas sus asteroides bueno etcétera el día de hoy aferrándome a este principio quiero compartirles lo siguiente cada cual antes de continuar cada cual tiene la autonomía en este momento de tomar su propia decisión una de las cosas que caracteriza la espiritualidad es que tú tomas tus propias decisiones es que tú tomas y decides en qué creer porque por la espiritualidad no te manipula ni te impone creencias la verdad la tienes que buscar tú mismo dentro tuyo y dentro tuyo debes saber cuál es esa verdad todos tenemos una parte de la verdad pero si yo te dijera que yo tengo toda la razón estaría mintiendo ni siquiera los grandes sacerdotes o líderes o pastores o gurús podrán decir que la verdad absoluta la tienen ellos ninguno la tenemos todos tenemos una parte de la verdad tú tienes una parte de la verdad mi familia tiene una parte de la verdad y yo tengo una parte de él y yo te voy a compartir pues la mía en base a eso pues puedes tomar sus decisiones en la libertad de creer en lo que tú quieras creer y en lo que vibre contigo lo que dentro tuyo está en consonancia recuerda un pasaje en la biblia que dice busca la paz y síguela eso me indica que todo aquello que me quite la paz o que no me produzca paz en cuanto a cualquier enseñanza doctrina o cualquier cosa si no me produce paz sencillo no lo recibe pero volviendo a nuestro tema y hablando del principio de correspondencia para poder entender una mínima parte de lo que nosotros denominamos dios les traigo el día de hoy es principio de correspondencia como les digo nos dice que como es arriba y es abajo la biblia nos muestra que las cosas visibles fueron hechas de las invisibles entonces para aquellas personas más que todo para aquellas personas que discuten entre sí que si dioses son tres personas eso les quiero enseñar lo siguiente bueno podemos decir que dios creó el universo como una trinidad como un modelo de sí mismo una triada consiste en tres elementos diferentes que conforman un todo en el cristianismo hay tres personas divinas el padre el hijo y el espíritu santo en el hinduismo podemos encontrar el trimur que quiere decir tres formas brahma vishnu y shiva las divinidades en egipto podemos encontrar la triada o siriaca que es osiris isis y oros en los filósofos neoplatónicos podemos hallar que hablan siempre de una realidad una absoluta realidad universal esta realidad es trina lo uno absoluto que es la esencia universal el logos o nos que la inteligencia divina el anima mundi que es el alma divina universal como como vemos se sigue repitiendo el 3 está la triada del amor que está compuesta por eros que es el amor sexual o físico está el filos que es el amor fraternal y hasta el ágape que es el amor divino puro una vez más vemos que se repite el número 3 la trinidad de la vida es bios que es vida física psique que es vida psicológica y soe que es la vida divina la vida eterna que dios comunica al ser humano una vez más seguimos vendiendo que se repite el 3 la triada de la persuasión uno es etos que significa conducta patos que significa sentimientos y emociones el logos que es el pensamiento y la razón si miramos el tiempo el tiempo también se sigue viviendo en tres pasado presente y futuro el ser humano está compuesto por espíritu alma y cuerpo la felicidad salud dinero y amor si nosotros vemos en la biblia en romanos 1 20 podemos encontrar lo siguiente así podemos entender la deidad de dios lo podemos hacer observando la creación eso quiere decir que si yo quiero poder empezar a entender una mínima parte de lo que nosotros denominamos dios tengo que mirar las cosas tengo que mirar la naturaleza por eso ahí está el principio de correspondencia como es arriba es abajo como es adentro esa fuerza y ya para finalizar quiero decirles que el universo está conformado por tiempo espacio y materia el espacio está compuesto por altura anchura y profundidad y la materia pues sus estados son sólido líquido y gaseoso esto es pues para que las personas que están perdiendo su tiempo pensando si dios estrés o es uno pues puedan mirar los principios universales obviamente se respeta cada cual puede tomar su propia decisión y la idea es como dijo jesús buscar la paz con todos como dice la misma biblia en salmos busca la paz en lo que más puedas mantenerla busca la paz y síguela yo soy fernando isaac recuerda compartir este mensaje y suscribirte hasta pronto y 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